¿Ves quien dice así? Que se me embrecó la rodilla ¿Te recuerdas o no? No es cierto Que nos embrecó la rodilla Buenas tardes Buenas, buenas, buenas No, ya salió varias veces Ni encuentro Lo he hecho Buenas tardes Mira, mira Mira que bonito es Sí, mira, mira Buenas tardes Buenas tardes Ya está en plena platicadera A tu padre ¿Se entiende? Mira, no, no ¿Será usted? No, somos una copia ¿Cómo está abuelita? Sí, no ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo van las ventas? ¿En serio? ¿Poquito? ¿Pero te aguanto tú? La guardan con media en mi cabeza Voy para la casa Ay Dios Descansar un rato Sí, pues un ratito Es que por el calor también Sí, mucho calor Y como aquí le pega el puro sol Ay Dios Aquí Va que Da tiempo Guardar Calle sombra aquí Sí, pues se hace al rato con poco Pero toda la mañana Le pega el sol Sí Sí Fíjese que nosotros le traemos acá algo ¿Por qué no vamos a ir con el abuelito? Vamos a ir con el abuelito Ahí seguimos Buenos, buenos ¿Cómo estará el abuelito? Abuelito Hay gente Pásale adelante ¿Cómo está abuelito? Pásale adelante ¿Cómo está abuelito? Pásale adelante ¿Cómo está? Aquí Aquí le traigo al profe Así Lo vino a visitar Hola abuelito Salud al profe Hola abuelito Estoy con dudas ¿Por qué estoy? Su nombre No me di Ah Diego Me llamo No profe Pero le dicen profe Mentira la licenciada ¿Por qué está tan loca? El sol le afecta ahorita La patina Palabra chapina Le patina Le patina al coco Le patina al coco La muchacha Yo que mucho sol ¿Para qué sí? No, mamá Gracias Pero fíjese Que no hay calor Allí Adiós No, ahora ya está fresco Está fresco La lámina aquí se sienta Sí Pero antes se sienta La lámina también Exactamente Por la lámina Véngase para acá ¿Cómo se llama? Véngase 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 Dime a mí ¿Qué es la abuelita? Que entra Que entra ¿Cómo dijo? Catjo, catjo Le dije Catjo, catjo ¿Se entra? Venga, venga, venga Ah, venga, venga Sí Ah ¿Cómo se dice licenciar en lengua? En lengua Licenciar 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 Aquí o en China Licenciar 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 Sí Ayúl es abogada Ah ¿Abogada? Abogada es licenciar Sí ¿Será? ¿De qué? Licenciar Y abogada Ah, es lo mismo Sí, es lo mismo Sí, es lo mismo Ella es abogada Abogada Vamos a decirlo ahora Abogada 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 Sí Abuelito, fíjense que trajimos almuerzo Para comer acá juntos Ah, vale Una suscriptora nos mandó para que conviviéramos acá Ah, sí ¿Les parece la idea? ¿Quieres pollito abuelito? Ah, gracias señor ¿Quieres pollito? Gracias, gracias Ah, para donde usted diga Vamos entonces para allá Dice abuelito Allá en el comedor Vamos para allá Vamos para allá Ahí Lo que pasa es que él quiere tocar la ¿Quiere el banco? Por ahí me dijo mi hijo ¿Quiere el banco? Una vez mamá Usted Cuando entre Barre un poquito la casa Ahorita Con la ropa Deja usted ahí Hay que doblar Me dijo Si puede Es que usted solo tiene su ropero Sí Que quería otro Sí Ya no es No es que usted está pidiendo Un ropero abuelita Sí Porque ya no sirve el que tiene Propero abuelita Diego Mi abuelita no es la casa Es una madre del profe verdad Disculpa papá Disculpa No, no tengo pena De la licenciada Para mí Para mí Usted es joven Y Hace 15 años tengo abuelita La señorita Quince tengo Así Quince por tres No bro Tampoco Yo estoy para todo Tengo menos, puro colágeno, no tengo todavía. Bueno, vamos a poner un poco de pausa ahora y seguimos. Argil. Argil, dice. Cargil. Es de tierra fría. Tierra fría. Ahora nosotros como pegral. Ah, poco. Poco. Pero más, más, ahora ya no lo dice. Más, más. Yo con mi dinero, yo con mi dinero le digo. Ah, bueno. Yo no tengo dinero, ya no. No tengo. Ah, tía Pisa. Bueno, ahí está la Lick sirviendo, la Lick. Bueno, gracias Lick. Ahogada. Hoy sí venimos a buena hora porque no habían comido. No habían comido. Bueno, ahogada es, mamá. Sí, mamá, son tortillas para nosotros. ¿Cómo? ¿Usted también? Para comer, para comer. Tengo, yo también compré. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a esperar mientras termina ahí nuestra ahogada y termina. Ahogada. Va aquí se dice. Ay, ya vio. Cocote. Bueno, la abuelita dijo que tenía una sorpresa para vos. ¿Qué es la sorpresa, abuelita? Ah. ¿Qué es lo que le va a dar a la Lick? Pollo. ¿Pollo? No, lo que usted dijo que me había comprado. Ah. Este, jocote. Vamos a ver. Vamos a mostrar acá. ¿Cómo se llama ese jocote? De agosto. De agosto. De agosto. De septiembre, ¿no? Ay, 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 espérense, espérense, espérense. Bien, la abogada ya le voy a volver. Pausa y volvemos. No, miramos. Chiquitín. Muchas gracias. Pero son deliciosos. Son dulces. Gracias, mamá. Muchas rayadas la Lick. ¿Qué más te regaló, Lick? A vos también porque entre los dos no la comí. Este. Ahí está M. Ah, en la rosca. En la rosca. Bueno, entonces, aquí vamos a seguir desgustando. El abuelito ya está aquí. Coman, pues. Comiendo. Coma, abuelito. Gracias. Aprovecho, aprovecho, abuelita. Hacíse, abuelita. Ellas son papas. Abuelas son papas. Están suavecitas. ¿Para qué sí están suavecitas, abuelita? Sí. ¿Tán ricas? La papa está suave. También sale duro. Sí. Lo que pasa es que como están calientes. Están calientes, puede ser suave. Bueno, entonces, aprovecho, Feliz. ¿Y aprovecho, Feliz? No. Ya casi. Cuando miro uno que está guardando su pollo, después empieza a comer. Por sufrir. Lo guarda. Yo también voy a guardar el mío. Está rico chupar, güey. Digo, también lo guardo, pero en el estómago. Es que está rico, abuelito. Ah, sí. Chupar los huevos también está rico. Hay que masticar el hueso. Bien chupado, eh. Como el chupamango uno. Sí. Está trueno en la boca uno. Un trueno. ¿Está rico, abuelita? Sí. Muy rico el pollo. A calidad, dijo usted, abuelita. Está caliente. Acá, cocinado, licenciada. Esto viene gracias a una suscriptora que ahorita les voy a mencionar el nombre. Ella mandó el almuerzo y les mandó un regalo también que todavía falta que ir a traer. ¿Ah, sí? Ajá. Vamos a poner un poquito de pausa y de ahí se los mostramos. Ay, qué bueno. Venga, abuelita. ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¿Qué es? Pachai. Safer. Es un ropero. Ah, ropero. Es un gavetero. Ah, es un gavetero. Gracias, papá. Gracias, eh. Sí, está bonito. Y ese no tiene llave. No, ese no. Es un gavetero. Es plástico. Ah, así. Qué bueno. Pachai ropa. Ajá, para que usted meta su ropa. Sí, porque usted en el video pasado dijo que queríamos un ropero. Ajá. Bueno, entonces vamos a poner pausa y vamos a... Bueno. ¿Por qué? La abuelita. ¿Qué dice? Con el de Bach o azul así se queda. No. Bueno. Ah, sí, porque es plástico. Ajá, es plástico, no hay problema. Sí, pues. Bueno, como pudimos ver la vez pasada, ya. Ya está muy bien. Sí, pues. Para echarle el fuego. Ah, está bien seco en un platito, agarra. Sí, pues. Bueno, y usted vamos a quitar el nail, ¿no, Mónica? Vamos a poner pausa. No, es suavecito. ¿Me gusta? Sí, me gusta. ¿Me gusta? Sí, 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 sí. Ajá. Ajá. Para echar pesta. Ajá. Hay que llenar todas las gavetas de dinero. Solo se llena, ve. A ver, ¿dónde voy a dejar? Antes costal va, abuelita. Sí. Antes así guardaban el dinero. Así fue. En costal. ¿Abajo la cama? Sí. ¿Dónde quiero? Odejo. Pero ahorita. ¿Qué? Le den sin... Tengo un montón de costales, pero vacío. Ajá. Lo malo. Ajá. Ay, Dios mío. Graciasita, la leque. Bueno, abuelita, esto fue gracias. Gracias, mamá. ¿Ah? Gracias, mamá. Martita Aguilar. Ella le mandó el ropero y nos mandó la comidita para que disfrutáramos con usted. Sí, sí. Acá está la factura del ropero. Acá está la factura del pollo. Aparte se compró el jumbo y las tortillas y los platos, ¿no? 38, 150. Bueno, entonces aquí está lo que sobró de la remesa, que fueron 900 quetzales. Ah, ya. 20, 25 y 29. Gracias, mamá. Martita Aguilar se llama la señora. Ah, Martita Aguilar. Dale unas palabras de agradecimiento aquí en la cámara. Buenas tardes, señor. Martita Aguilar. Así es su nombre, señor. Gracias, mamayito, por esta ayuda que me mandó. Le agradezco bastante. Y Dios, Dios le va a dar a usted, pues, gracias a Dios que mandó mi ropero. Pero no sé cómo usted ha trabajado para darnos nuestra ayuda. Le agradezco bastante. Madre, gracias, mamá. Gracias. Ahí se cuida. Bueno. ¿Está contenta con su ropero? Sí, estoy contenta, mamá, mamá, sí. Y comimos rico también, mamá. Ah, sí. Se llenó el buche. Se llenó el buche. Llevamos el buche. El buche. Otra palabra chapina, mamá, un chapa aliccionario. ¿Qué dice, abuelita? Ajá. Se llenó el buche es que ya. Ya llenamos. Llenito. Pues, sí. Bueno. Tenía vaciles, ¿no? El pollo pasó. Pasó, ¿verdad? Bueno, queremos decir que en este caso recién se abrió Berralic. Y puchica rapidito se le compuso la casa gracias a los suscriptores. Mira esta cama, ahorita ropero. Ajá. Lo que a usted se le ocurra, mandame un chaco aquí al abuelito y todo lo reciba. ¿Qué, sí, abuelito? Sí. ¿Costales de dinero también? También. Ay, me regala uno. Lleno de dinero, sí. Ay, ya tengo los costales, toda la falta el dinero. Abuelito, ya se llenó. ¿Qué? ¿Estaba rico el pollito? Ay, me sobró todavía para la cena. Sí. Ah, ahí quedó pollito, quedó agua y quedaron tortillas. ¿Veo? Para que ustedes cenen ahí otro. Pero, ¿quiere hacer una pregunta, mamá? Sí. Sí, pues, es que yo estoy viendo la muchacha que está en la calle. Y ahora se van a quedar en la casa a dormir el otro lado, ya no. ¿Quién? La muchacha. La... Sí, dice. No se vayan, no van a dejar la casa. Ustedes se van a dormir aquí. ¿Ves? Mira, mamá, usted haga lo que usted sienta que está correcto, ¿verdad? Sí. Si usted se quiere dormir aquí, si usted quiere ir a dormir con su hija, ahí ya es cosa suya. Sí, sí, sí. Ahí ya no nos metemos nosotros. Gracias, mamá. Porque ustedes también tienen vida por su hijo. Por eso yo pensé, voy a preguntar. No. 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 Yo voy allá abajo, mis niñas. No, mira, pues, abuelita, usted es donde quiera poder ir a dormir. O sea, como le dije, el día que yo venga a traer al abuelito, sí, por favor, tienen que estar a la hora que le dije, ¿oyó? Estar listos porque allá llegan muchas personas, pero eso ya ahorita lo vamos a hablar, ahorita de terminar el video. Entonces, Lick, ¿cuál quiere ayuda o sugerencia? Marque el 5470-89-55 o el 4189-2691. Si ustedes quieren hablar con el profe de física, también ahí pueden pedir información. Vale. Dios, Dios, abogada. Dios, abuelito. Dios, abuelito. Dios, abuelito. Dios, abuelito.